hola amigos del libro claro oscuro ya es miércoles y estamos aquí nuevamente con una nueva reseña bajo el brazo le saluda arturo y bueno pues en esta ocasión traemos un libro diferente ya que este libro ha roto récords de ventas desde su publicación de 1982 hasta el año 2001 se cree que ha vendido 10 millones de copias razón por la cual pues rápidamente se posicionó como un best seller y pues qué más se puede decir de este gran libro ha sido llevado al teatro ha sido llevado a la pantalla grande sin embargo bueno hay muchos escritores que dicen que esta escritora isabel allende que publicó en el año 1982 la casa de los espíritus no tiene algo diferente no es alguien que aporte algo a la literatura sin embargo bueno tiene más de 20 libros publicados en su haber y también recibió en el año 2010 el premio nacional de literatura habría que ver qué piensa toda la gente que ha dicho algunas palabras son las críticas destructivas en contra de ella no sin embargo bueno pues ahí están sus libros y casi todos rompen récords de ventas su escritura es muy dócil es muy fácil leerla rápidamente te envuelve en la historia y te permite que vayas avanzando muy rápido en el caso de la casa de los espíritus es un libro que tiene aproximadamente 700 páginas se puede decir que las primeras las primeras tres cuartas partes se leen de un jalón y la siguiente última parte que es la época actual en donde nos narra un poco de la historia del golpe de estado que hizo augusto pinochet en chile y se vuelve un poco lento y cansino pero es por el aspecto político y todo lo que tiene que ver con las barreras del amor los secretos de familia y muchas situaciones que anteceden a la casa de los espíritus que se pueden leer en dos libros que fueron publicados más tarde que fue retrato en sepia que son dos generaciones antes de la casa de los espíritus y otras dos generaciones antes que es la hija de la fortuna pues uno puede entender de dónde sale la familia del valle y cómo es que se desarrolla toda esa historia en la casa de los espíritus y pues este libro va dirigido principalmente a todas aquellas personas que están buscando un libro de amor bueno pues este es es un libro de amor que derrama miel realmente como les decía es un libro que rápidamente te envuelve no no necesitas como y tener un diccionario a un lado para poder entender lo que quiere decir la historia es fácil de entender y quizás le podríamos dar un 8 por esa situación que les comentaba en la última parte o el último fragmento es un poco complicado de terminar ya que nos cuenta la la historia de cuatro generaciones en la casa de los espíritus entonces ustedes se imaginarán que qué tan difícil y tendría tendría que ser escribir un libro de esta magnitud no bien pues qué les parece si comenzamos con la reseña de este libro que inicia con el diario de una niña que se llama clara del valle y con su visita a un templo religioso en el cual en medio de la celebración de la misa pues se ríe y pues este fue el gesto más grosero que le pudieran haber hecho al sacerdote y rápidamente la sacan del templo en el cual bueno pues ella le echa la culpa a los fantasmas que ve todo esto bueno que le da pie a esta situación en el que clara pues empieza a hacer uso de algunos objetos que llevan bastante tiempo en la familia que pertenecieron a otras personas que ya no están con vida en el cual pues ella como habla con los fantasmas saben a quién pertenecieron que hacían y para qué servían completamente enamorada de los libros pues empieza a indagar un tanto sobre esa situación y cómo es de esperarse bueno pues en la familia y en muchas situaciones se tomaba como una niña que estaba mala a sus pequeños y escasos años que llevaba con vida de hecho en una cena que tiene la familia del valle con esteban que era el prometido de rosa la hermana más grande de clara le hace una pregunta de si se va a casar con su hermana y él asegura que si se va a pasar entonces la historia se centra mucho en esteban trueva que es por así que uno de los personajes principales el cual estaba enamorado de rosa la bella la mujer más bella del lugar que tenía unas facciones muy muy finas además tenía el cabello verde como lo tendría más adelante la nieta de clara en el cual pues trata de de alguna manera seducir a la familia del valle que le permitan casarse con rosa sabiendo o a sabiendas de que pues esteban era un buen partido y estaba completamente decidido sino a dar la vida a lo mejor de para tener a rosa con todos los privilegios y las riquezas que tenía con su familia que era la familia del valle que en un libro anterior que se llama retrato en sepia narra la historia de cómo severo es sobrino de paulina del valle que hace mucho dinero al irse a trabajar estados unidos y bueno que severo estudian la abogacía en estados unidos regresa a chile para luchar por su país conoce nivea se casa bueno pues él tiene una muy buena jerarquía en el país ya que pues fue uno de los pocos combatientes que sobrevivió y dado su valentía bueno pues pudo tener un lugar en la clase política que en ese momento pues le estaba aceptando y estaban próximos a celebrar unas elecciones en las cuales le hacen un regalo de un vino y pues dicho vino lo destapa rosa la bella y se sigue un poco y el vino resulta estar envenenado para esto bueno pues esteban como ya les comentaba les había hecho una promesa a la familia del valle en el cual pues él dice que se va a ir a trabajar las minas para poder sacar el dinero suficiente o hacerse millonario y de esa manera ofrecerle todo lo que rosa necesitaba sin embargo para cuando él está trabajando las minas fuertemente él se entera mucho tiempo después que pues rosa ya había muerto y como en esos tiempos no había forma de trasladarse tan rápido pues tenía que usarla la mitad del país en tren otro otro poco en caballo y otro poco más a pie no y resulta que bueno pues cuando muere rosa rosa la bella y a clara le toca ver cómo el doctor le hace la autopsia para poder determinar qué fue lo que mató a rosa y saber que fue un envenenamiento y para cuando esteban llega a la capital o en este caso a la ciudad pues ya está la mujer tres metros bajo tierra y él de coraje y odio y habla con su familia que tiene una hermana y su madre que ya está en una edad avanzada y que en su en su buena época se podría decir una persona que tuvo bastante posición en aquel chile tienen una hacienda que se llama la cien de las tres marías el cual bueno pues el padre de esteban se dedicó a malgastar y a beberse prácticamente pues todo el dinero que tenía que padecía del alcoholismo entonces esteban se hace una promesa a sí mismo de levantar esa hacienda de las tres marías y trabaja mucho tiempo para poderlo sacar a flote pasan alrededor de 10 años y bueno pues clara ya no es una niña y al mismo tiempo pues esteban ya no es el chiquillo que se enamoró de rosa la bella y bueno pues la madre pues también sufrió los efectos de la vejez y manda llamar a esteban para pedirle una última petición que sería ver a su hijo casado y es así como él regresa de la hacienda y le dice a su madre que dónde va a buscar a una mujer para poderse casar si ya está grande y la promesa de de la señora le hace cumplir y le dice bueno y por qué no vas a a la casa de los del valle para ver si hay a una mujer a la cual puedas esposar y pues resulta que se acerca don severo del valle y le dice que todavía está clara y bueno pues clara y acepta casarse con con esteban y todo en este preludio que se puede dar antes de que se da perdón que se da antes de que se case clara con esteban pues resulta que muchas de las interrogantes que se tenían en aquel momento de cómo era si era rosa la más bella y como un personaje como esteban iba a poder aguantar esa maldición de la belleza no en el cual en ningún momento lo negó ni tampoco se hizo menos en el caso de declara decían que la la locura se tiene que disipar en varias varias personas antes de que se convierta en una enfermedad y es así como le dan explicación a cómo su familia declara si no estaba enferma pues si había varias personas que estaban mal de su cabeza no al poco tiempo de que se casan bueno pues los padres declara y pierden la vida en un accidente y declara gracias a esos poderes que tiene para hablar con los fantasmas pues resulta que uno de ellos le dice dónde está la cabeza de su madre la cual no saben qué fue lo que pasó después de un accidente al igual que los accidentes automovilísticos y muchas cosas se pierden unas tantas porque se las llevan y otras tantas porque son algunas de las interrogantes del tercer milenio cuando pasa un accidente automovilístico y bueno pues resulta que cuando clara llega a vivir a la hacienda pues se da cuenta de que pues esteban ya había poseído muchas de las mujeres que le gustaban de la hacienda de hecho pues se decían que la mitad de los niños pues eran hijos de don esteban y pues ella pues no en crédula se podría decir que no pero ella tenía como otros intereses y ella siempre estuvo como muy apegada a lo que le decían los fantasmas y a todo ese legado que tenía atrás a querer demostrar más que demostrar a lo mejor a creerle a lo que decían pues estos entes no de esta familia de clara y esteban pues nace blanca jaime y nicolás que serían los tres hijos que clara tendría con esteban la primera pues sería blanca que se enamoraría de pedro tercero hijo de la mano derecha de don esteban en la hacienda el administrador el capataz que le hacía ganar mucho dinero cuando eran niños jugaban muchísimo tiempo y cuando crecieron bueno pues se da un tórrido romance entre ellos que terminaría provocando el que la familia del valle bueno prueba del valle pues se fuera a radicar a la ciudad dado que pues a tampoco a clara le gustaba estar mucho ahí y además de que cuando sucedió un gran terremoto ahí se le cayó toda la casa a esteban pues decidieron no vivir más ahí esa esa situación tan tan difícil y todo esto se da pues en un periodo como de 10 años más en el cual bueno cuando llegan a vivir a la ciudad rápidamente clara pues se hace amiga de unas brujas y hace muchas amistades alrededor en el cual bueno pues muchas de las cosas no estaba completamente de acuerdo esteban ya que estaba ingresando a la clase política y es cuando él decide ponerle un alto y cuando le pone un alto la golpea y le tira dos dientes y después de ese hecho pues claro nunca más lo vuelve a hablar y es entonces cuando la casa de los espíritus toma más cadencia y más ritmo ya que llegan muchos visitantes con los cuales platica de diversas cosas y empiezan a enriquecer un poco a la historia y empiezan a ayudar a Jaime y a Nicolás a que de alguna manera también eh crezca a que se den cuenta de que lo que el padre está buscando al ingresar a la clase política no es lo mejor y bueno cuando ellos dejan como tal de ir a la hacienda en el último encuentro que tiene Blanca con Pedro tercero que era el hijo del capataz pues ella sale embarazada y Clara se dedica a criar a esta hija que tiene mucho parecido con Rosa la Bella pasa el tiempo y bueno pues en un acto de venganza Esteban va a buscar a Pedro le corta los dedos y el tiempo más tarde se convertiría en un revolucionario en un cantante importante para esa nación chilena que le ayudaría a cambiar el presente a un lugar mejor con las mismas posibilidades ¿no? en el cual pues en ese tórrido romance que vive Blanca y Pedro constantemente Pedro habla con Dios preguntándole al sacerdote que es lo que debe de hacer y el sacerdote le contesta a Pedro que debe estar mejor para que cuando él se encuentre nuevamente con Blanca pues sepa que no ha pasado ni un solo instante desde que se dejaron todo da un giro completamente cuando la casa comienza a expandirse y llega la muerte de Clara una muerte repentina en el cual pues Esteban no entiende porque tiene que soportar tantas cosas y pues también se da un cambio generacional en el cual pues él ya no es la figura fuerte de la familia ni tampoco tiene la misma presencia a nivel político ya que el golpe de estado estaba cerca y de alguna manera pues él ya no tenía muchos ánimos de seguir con vida ni tampoco ver cómo iba a terminar esa historia y también en todo este lapso bueno pues Blanca tiene sus encuentros poco a poco con Pedro y como es de esperarse en los pequeños pueblos pues no pueden permitir que Blanca tenga un amante y más si está escondido el término del libro bueno la última etapa del libro es un poco como la conclusión de lo que en realidad sucedió en libros anteriores también que en este caso como yo les preguntaba Hija de la Fortuna y Retrato Incepia el hecho de saber perdonar y el hecho de buscar la libertad y el aspecto del amor principal y pues yo creo que hasta ahí le vamos a dejar a esta reseña de este libro que es bastante extenso a mi parecer es muy entretenido creo que vale la pena que se acerquen a él y si les gustó bueno pues por qué no leer las otras dos partes de las cuales pues también creo que se hacen mucho más interesantes cuando ya has leído La Casa de los Espíritus y bien pues esto fue el libro Claro Oscuro soy Arturo cuídense mucho nos estamos escuchando y 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